Daegu presenta cómo serán las aspiradoras del futuro. 1.100 watts de potencia, encendido y apagado más cómodo, bolsa de tela y alto poder de succión hacen de la aspiradora Daegu la eficacia en limpieza. Daegu, calidad para toda la vida. Aspiradoras Daegu, para vivir la tecnología del futuro hoy. Importe garantiza, esquema, es más confianza. Adquiera este producto en cualquiera de las cinco casas de La Rañaga. Gane un Fiat Palio cero kilómetro por semana. ¿Quiere ganar un auto? Perfecto, esta es la pregunta y enseguida va la respuesta. ¿En las elecciones de qué año votó por primera vez la mujer en Uruguay? ¿En 1926 o en 1938? ¡Usted ganó! Llame ahora mismo al 0900 1222. Voy a lavar y en día tomamos un café. A la hora de lavar, tenés un amigo que no falla. Camello Limón, con el fresco aroma e inigualable poder desengrasante. Y la suavidad para tus manos del verdadero jugo natural de limón. Nacho, ya podés salir. Camello Limón, a la hora de lavar, tu mejor amigo. El Aedes aegypti, el mosquito transmisor del dengue, solo nace en recipientes que contengan agua limpia depositada durante dos días. Cambie el agua de su mascota todos los días. En lugar de agua, en los floreros, use arena húmeda. Tire el agua que no va a usar. Agua que no ha de beber. Déjela correr. Mi hija confía en mí. Y ella necesita que yo le enseñe todo lo que hay que saber. Cómo acepillarse con colgate. Imagínate que estos son los ácidos de los alimentos que causan la caries. La fórmula de floruro y calcio de colgate combate estos ácidos y ayuda a hacer los dientes más resistentes a la caries. Y en dientes duros, cero caries. Mi hija confía en mí y yo confío en colgate. Confía en colgate. Máxima protección anti caries. 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 Oye esto. El cambio. Candy. La tranquilidad es de casa. Desde Noticias al Toque. Buenas noches. ¿Se fijó cuántos gastos extra le incluyen algunos créditos? Que los productos bonificables. Que la cuota social. Gastos otorgados. El envío. Parece chiste. Pero se los cobran. ¿Y sabe cuántos le cobra a Creditel? Cero. Ni uno. Y las cuentas claras. ¿Vio? Usted también. Llame. Creditel. Efectivo. Al toque. Raquel. Ya voy a buscar mi efectivo. Una gran noticia. 12 deliciosos sabores frutales de refresco puritas. Sí, sí. ¿Y qué más? Que es el más natural de todos los refrescos en polvo. ¿Y además? El único con pulpa de fruta. Pero hay algo más. Que es uruguayo. ¿Y la noticia? Refresco puritas. Lo mejor para tu sed. La noticia es que... Crosar, nuevo concepto en ferretería. Crosar, 100% uruguayo. Atos, el gran seductor. Adquiera la línea de baterías Trofal. Lo mejor en antiadherentes en Electrocierra. ¿Qué horror festeja su tercer aniversario con una multifiesta de premios? Ganá con cada uno de los productos marcados con esta imagen que la suerte está de tu lado. Hay más de 2.000 premios por día. Vení a festejar con nosotros. En esta multifiesta, la suerte está de tu lado. Supermercados Multiahorro. Precios bajos todos los días. Ahora hay un nuevo supermercado Multiahorro en Camino Maldonado y Livia. Multiahorro número 3. Farmacias del quinto turno que permanecerán abiertas hasta el viernes 27 de 8 a 22. Centro, Moderna, San José, Entre Convención y Río Branco. Positos, Horta, Benito Blanco y Miguel Barreiro. Crosa Morató, Avenida Barzil y Santiago Vázquez. Rodas, 26 de Marzo, Esquina Lorenzo Pérez. Positos, Parque Valle, Tindal, Avenida Soca, Casi Rivera. Malvín, Santa Mónica, Michigán, Esquina de Crolí. Cerrito de la Victoria, Villaza. José Cerrato, Esquina Pablo Pérez. La Blanqueada, Celius, Boulevard Artigas, Casi Colorado. Hipódromo, Diva, General Flores, Esquina Guerra. Centro y Carrasco, San Roqueci y Portones de Carrasco Shopping. Sayago, Ariel. Ariel, Entre Sayago y La Vía. Pasó y cuando me miró, quedé muerta. Me llamó, me pasó a buscar y en la primera salida lo pasé bárbaro. Pasaron los días y nos quedé enganchando. Sentía que cada vez me pasaba algo más fuerte con él. Y al final pasó lo que pasó. Tenés preservativo, ¿no? No pasa nada. Si por mal lo pasa aún mejor. Lo pasa aún mejor. Y fue verdad. Me pasó el SIDA. Pase lo que pase, que no te pasen el virus del SIDA. Ministerio de Salud Pública. Mami, ¿dónde están los adornitos? En la caja roja, Santi. Uy, los adornitos. Esta Navidad, Coca-Cola les da a tus fiestas un sabor muy especial. Juntá cinco tapitas más diez pesos y llévate tres papanoelitos. Son seis para coleccionar. Apurate y desví tu arbolito. No por favor. No es así. No es así.